Está recién casado, tiene gemelos y pues lo que podría haber sido una luna de miel larga, feliz, con ilusiones ya plasmadas, ahora está sentado en un banquillo, el tal Ebrard, al que le están reclamando todas las pérdidas, todos los problemas que ha causado la cancelación por fallas de la línea 12 del metro. ICA, ah por cierto ya bajó la cotización de sus bonos, de ICA. Tiene que ser, tiene que ser, ellos son corresponsables moralmente hablando al no denunciar a tiempo. Dice ICA que se informó en su momento al cliente, o sea Marcelo Ebrard y el gobierno del DF, pero Marcelo dice que a él nadie le informó. Alejandro Quintana, director de ICA, constructora junto con otra empresa, afirmó que distintas entrevistas avisaron al cliente, pero que no pensaron que las consecuencias se agravarán tanto. Insisten en que los trenes comprados para la línea son distintos a las vías. Imagínate nomás que estupidez. ¿A quién le metieron ese gol? Bueno, pero yo no creo que ICA tenga la culpa, como dicen. ICA terminó la obra dos años antes, algo así, y luego se compraron los trenes. Sí, a ICA no le correspondió nada del tendido de vías se llama, ¿no? Sino nada más la parte estructural de la base. La obra civil. Pero entonces, si no le correspondió nada de eso, fue la obra civil, y fue dos años antes, ¿cómo es que en su momento le dicen a Ebrard que no corresponde a las unidades si ellos ya no tenían nada que ver? Nada que ver a nivel de responsabilidad, ya habían terminado su trabajo. Sí. Nada más que cuando ven, dicen eso no va ahí, ¿eh? Está hecho con las patas, y debe haber muchos responsables, y si deslindan la autoridad a la constructora de la obra civil o a la compra de vagones, trenes, o al trazado de la vía, pues que lo hagan. Sí, es que ahí hubo un manejo muy extraño. A ICA le correspondió una parte del trabajo de acuerdo al contrato. Por eso ya está. Después, otra empresa hizo, hace cuenta de un vestido que a uno le, uno, una empresa hace la falda, otra empresa hace la parte de arriba, pero ya cuando tenían ICA y la otra empresa concluido su contrato, el gobierno del DF metió otra empresa. Entonces, Marcelo... Pues claro. Pues que ni qué. Aunque haya habido 100 empresas en la construcción, diseño y adecuación, aunque haya 100... Sí, hay un letrero que ponen los políticos, el dólar se para aquí, es en el escritorio del jefe, ahí es donde la responsabilidad va a dar. Y sí, ni modo. Pues el ex jefe de gobierno del DF, el tal Marcelo, expresó su disposición para coadyuvar con la administración local a fin de saber qué fue lo que pasó. Y que cuanto antes se recuperen las 11 estaciones de la línea, que la normalidad del servicio es posible. Citó a una conferencia de prensa y calificó como impensable y falso que la llamada línea se haya puesto en operación sin contar con certificación. Detalló que esta obra tuvo 10 auditorías por parte de la superior de la federación y 5 de la contaduría de Hacienda en la asamblea legislativa. Y comenzó a operar luego de obtener certificado internacional como línea con pasajeros. Pero eso no sustituye a un dictamen técnico. Exacto. Puede ser de muy alta calidad, la administración de la obra pudo haber sido magnífica. Pero pues sí, esto, evidentemente hubo una falla. ¿Una? Yo creo que se me hace difícil que los trenes que usan llantas de hule sobre una superficie que ya yo lo he visto y es similar al de las más pinas del metro, no sean estándar o causen un esfuerzo excesivo que no deba hacer. No, ahí hay, yo creo que es un problema con la vía, pero no tengo realmente más. Pero todo debió estandarizarse, Mario. ¿A quién se le ocurre poner un tipo de sistema aquí y otro en otra línea del mismo servicio bajo la misma jefatura? Bueno, por un lado a quien ignora los efectos o las consecuencias de esto. O bien a quien recibe una parte muy importante como comisión por esta adquisición o beneficias a alguien muy importante y llevas tu porcentaje. Porque todo lo que ayer mencionaba Mario de la calidad de los productos también se mencionó como parte del dictamen y que sí se usó un material diferente de menor calidad y de menor costo. Habría que ver si ese material de menor calidad y de menor costo ya dentro de lo que es el presupuesto se pagó como el máximo material y como el mejor material para esto, ¿no? Y ahí es en donde está el megafraude, porque todo esto corresponde a un megafraude. El contrato que firmaron las constructoras del proyecto establecía que ellas son responsables de que toda la infraestructura cumpliera los requisitos de seguridad y calidad. Claro que sí. Las primeras cláusulas del documento especifican que el consorcio de ICA y CARSO debían realizar estudios y análisis necesarios para el correcto funcionamiento de la infraestructura, los anteproyectos, proyectos ejecutivos, pruebas, inclusive con trenes y puestas en servicio hasta la terminación final de la obra. Todo está aparentemente, o sea, por encimita, normal. Bueno, pues ahora hay que ver dónde está la falla, dónde está el producto que parece que hay un fraude aquí también, porque se favoreció a alguien que fue quien metió las patas. Claro, y eso dio también su parte correspondiente a las autoridades, por eso yo menciono un megafraude. Es que es mucha la lana. Es muchísimo. Y se repartió bien. Lo que se gastó, lo que se va a emplear en la reparación, y seis meses, por lo menos seis meses que puede alargarse hasta un año, el dejarla otra vez a punto. Son seis meses originalmente en cuanto a ojo de buen cuberos, previo diagnóstico y después vendrán los estudios. Y se puede prolongar y parece ser que la inversión aparentemente va a ser de 700 millones, pero también se puede alargar, se puede aumentar esto precisamente por el tiempo y costo que va a tener. No solamente en cuanto a parar la ruta, sino a los materiales que hay que modificar. ¿Cuánto tiempo funcionó? Un año o cuatro meses. Un año o ocho meses. Ocho. Un año ocho meses. ¿Un año ocho meses? Sí. Y yo no creo que funcione un seguro que hayan contratado las empresas. Es que hay una previsión de vicios ocultos, como no, y es para años. Ah, ¿sí? Sí. Ah, pues entonces agarrarse de ahí. Yo creo que por ahí deben irse. Se hizo tan complejo el manejo que de aquí para acá, tal empresa, de aquí para acá, tal empresa, tal cosa, tal cosa, tal empresa. Y no hubo una empresa central que manejara todo. Eso debía haber habido una supervisión. Pero no hay problema. Cada quien tomó su parte, su ganancia, su riesgo y su seguro. Así es. Ah, bueno, pues entonces, ¿para qué lloramos tanto? Ojalá que las aseguradoras se hagan cargo y no resulte pérdida más que de tiempo y de transporte de los pasajeros que ya se habían habituado a su uso. Pero el seguro puede quedar excluidos de la responsabilidad si comprueban que les avisaron de los trenes y que ellos metieron trenes que no correspondían a las vías. Entonces, eso es por un lado. Luego ustedes hablaban del costo. No sabemos cuánto costó. Si ustedes buscan, no hay información de cuánto costó esa línea. Sabemos que costó 10 mil millones más de lo que iba a costar. Pero no sabemos cuánto costó. No son seis meses. Probablemente sea mucho más porque ya llevan arreglándolo tiempo atrás y no han podido. Y luego ayer hacían una declaración muy interesante. Le preguntaron, ¿estuvo mal desde el anteproyecto? Y dijeron, sí. Sí. Ahí está. El chiste era sacarlo y otorgar la concesión a que les convenía. Y sacar cuanto antes el proyecto. Ahí están las consecuencias. Si estuvo mal el anteproyecto, desde ahí lo paras. ¿Cómo? Hacer una licitación en toda forma. No era barrer una calle ni pintar una acera. Era un proyecto importantísimo que cruza gran parte de la ciudad y la inversión era multimillonaria.